Con tus ojos apagados Quienes unirme, intenta de desvanecer Entre tus sueños calentados Con tus ojos apagados Con tus ojos apagados De luzes que desnudar Quédate conmigo siempre Para ti y para siempre, aquí para siempre Siempre Quédate conmigo siempre Aquí y para siempre, aquí para siempre Siempre Antes de por ti brésame De repente me hiciste otra vez Quédate conmigo siempre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!